Hoy la principal motivación de esta rueda de prensa es que tan solo en esta semana hemos tenido más de mil heridos. Vean los niveles de violencia, los niveles de violación de códigos militares, de represión y de orden público, que tan solo en una semana, en esta semana que todavía está rodando, sin contar la actividad de los estudiantes de hoy, sin contar la marcha del día sábado, hemos tenido más de mil personas heridas. Mil venezolanos heridos por el único delito de salir a protestar, de soñar con un país distinto. Y queremos mantener la denuncia del patrón. Continúa un patrón de represión, bombas lacrimógenas a pegar al cuerpo para asesinar. La señora fiscal ya declaró que la Guardia Nacional asesinó a Pernalete y que esto es un delito, disparar bombas lacrimógenas hacia la humanidad de cualquier venezolano. Metras que son de uso ilegal por parte de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana y arrollar con motos o técnicamente linchar con motos a venezolanos. Gráficamente, le queremos mostrar esto, ahí está un joven venezolano, afortunadamente no perdió su vida. Los que ven en el pigastrio o en el abdomen superior, es una herida por metra que se encuentra en el lado derecho. Esta metra fue extraída del cuerpo de este venezolano, le causó lesión en el diafragma, que es un músculo superior al abdomen y en el hígado. Afortunadamente, una intervención quirúrgica en un centro de salud de la ciudad de Caracas hizo que este joven no haya perdido su vida, sino se mantenga con vida, a pesar de haber sido disparado una metra por parte de la Guardia Nacional que le pudo haber quitado su vida. Aquí ven el mismo patrón, varias heridas por metra, algunas que tienen, lo que nos han dicho los expertos es que a 80 metros, estas metras son letales, luego de 80 metros solamente vas a recibir el impacto. Como pueden ver en estas imágenes, la evidencia del número desmedido y descontrolado de metra que ha disparado a la Guardia Nacional con el único objetivo de asesinar. No puede haber otro objetivo que no sea asesinar, insisto, es un patrón y todo patrón corresponde a una orden. La primera pregunta que nos hacemos hoy es ¿quién da esta orden? ¿La da Benavides? ¿La dan los oficiales superiores que comandan los piquetes? ¿La da el ministro Reverol? ¿La habla de Emil Padrino? ¿Pero quién está ordenando hoy al componente de la Fuerza Armada Guardia Nacional a disparar metras y asesinar venezolanos? Esto que ven es una rayos X, como pueden ver ahí, es un fémur de una pierna, un miembro inferior, tres imágenes que corresponden a densidad metálica. Esto es un joven que también recibió un impacto que incluso la cercanía del cartucho hizo que entrara el plástico a su pierna. Esto está prohibido en lo que son manifestaciones de orden público. Esto es conocido popularmente como tres en boca, es decir, tres esferas metálicas que son utilizadas para la cacería, que hoy son disparadas por la Guardia Nacional en su intento de orden público o de reprimir venezolanos. Yo que soy muy creyente, igual que la mayoría de nuestro país, creyente en Dios, en el doctor José Gregorio Hernández, esto es una demostración de que Dios existe. Lo que ven ahí es una rayos X de un venezolano de 22 años, con una imagen que representa o es una densidad metálica de bordes regulares redondeados. No tengo que darle mayor definición para que ustedes la vean, lo entienden, que afortunadamente si esta esfera rodaba un centímetro más, estuviésemos hoy enterrando, llorando una familia más venezolana que hubiese perdido a su hijo por el único y simple delito de estar en la calle gritando libertad, gritando cambio. Esto no está permitido ni establecido en ningún manual o código o procedimiento de orden público. Afortunadamente este joven está fuera de peligro, pero pudo haber perdido su vida, como lo demuestra esta imagen de rayos X que le fue tomado en las Mercedes hace dos días a este venezolano. La imagen de rayos X que veían antes es esto, el perdigón plástico con las tres esferas metálicas que fueron extraídas de la pierna de un venezolano, producto del impacto o del tiro con escopeta que le daba un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana. Aquí están las esferas que son ahora normalmente extraídas de los cuerpos de venezolanos y una prueba muy grave, son un cartucho hecho por cabillo, un cartucho plástico, lo cual es perfectamente permitido en orden público dispersar manifestaciones con cartuchos milimétricos plásticos, pero si son minuciosos en la imagen, esto no tiene muchos reporteros gráficos, dentro del cartucho se encuentra una metra o esfera metálica, lo cual es la evidencia militar con un cartucho, la evidencia humana con personas heridas, insisto, más de mil heridos en tan solo una semana y la esfera médicamente comprobada dentro de los cuerpos de los pacientes, por último la confirmación radiológica de estas imágenes. O sea, hoy están todas las pruebas evidentes y claras de cómo la Guardia Nacional sigue disparando metras para intentar asesinar venezolanos en las manifestaciones que se dan en la ciudad de Caracas. La pierna del diputado Paparoni, a la mano derecha, esa imagen es muy gráfica porque al frente del diputado Paparoni solamente se encontraba el piquete de la Guardia Nacional. Ante que vengan con un cuento, algún invento, eso que les encanta a Reverol, que insisto, general Reverol, usted no se le ha recordado como un general de la República, sino como un asesino de venezolanos, ahí está la evidencia de una metra cómo puede incrustarse en la humanidad de cualquier manifestante. Esto que ven acá es lo que deja una bomba lacrimógena cuando impacta en el cuerpo. Múltiples periodistas han sido víctimas de este tipo de lesiones, como la Guardia Nacional y la policía dispara directamente bombas lacrimógenas. La misma metodología que como lo declaró la Fiscal General de la República, le quitó la vida a Pernalete y que además como ella misma sacó un cartucho y leía no puede ser disparado a ningún ser humano, es únicamente para dispersar manifestaciones. 84 años y 59 años. 84 años el señor Guinan recibió un impacto de bomba lacrimógena en su rostro, de esas olas de bomba lacrimógena que todos ustedes han visto que dispara la Guardia Nacional, una contusión importante en la región supracelar derecha de este abuelo, puede ser el abuelo de cualquiera de nosotros. Y el último caso de las Mercedes, lo auxiliamos nosotros mismos en las Mercedes, un señor obrero de 59 años que se encontraba en una esquina viendo la protesta al salir de su trabajo y la Policía Nacional Bolivariana, que no ve, que no mide, que no le importa, impactó a este señor venezolano en la cara con una bomba lacrimógena y son minuciosas en la imagen, podrán ver la forma, la esfera, la quemada que quedó en el pómulo de este abuelo. Este señor hoy se encuentra en un centro de salud con fractura de cigomático, del maxilar, del tabique, probablemente haya que hacer cuatro o cinco intervenciones quirúrgicas con este señor de 59 años, un obrero que simplemente estaba trabajando, que terminó de trabajar en una obra donde trabaja la construcción y estaba en una esquina viendo, apoyando la manifestación y ahí está el diálogo y ahí está la paz de Nicolás Maduro. E insisto con la pregunta, ¿quién está dando esta orden? ¿Quién es el responsable? En las cadenas de mando son intransferibles. ¿Es el comandante de la Redi? ¿Es el comandante de la SODI? ¿Es el comandante de la Guardia Nacional? ¿Es General Zavarse comandante del batallón 43 en la ciudad de Caracas? ¿O simplemente son los oficiales superiores que hoy comandan los piquetes de represión de la Guardia Nacional? Más de 25 fracturas de cráneos en lo que va de manifestaciones, ahí ven algunas de las imágenes, esto fue en el estado de Bolívar, estas son intervenciones quirúrgicas que se han hecho en la ciudad de Caracas y en otros estados del país, más de 25 cráneos fracturados, producto del impacto de bombas lacrimógenas disparadas a malsalva, disparadas con la única y clara intención de utilizarlo como un cartucho que intente quitar la vida a algún venezolano. A esta hora, 25 fracturas de cráneo, 50 fracturas de miembros inferiores o miembros superiores, dígase piernas o brazos, 15 mil heridos a nivel nacional en las protestas y tan solo en esta semana en la ciudad de Caracas, más de mil heridos reportados en Salud Baruta, en Salud Chacao, por los distintos cuerpos de rescatistas que se encuentran en las manifestaciones y los centros de salud privado. La otra técnica o la otra táctica o patrón que está utilizando la Guardia Nacional es del linchamiento. Agarran 50 motos e intentan linchar a un venezolano, este venezolano de apellido Dimieli, parte del equipo del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, cuando fue golpeado hace algunos días. Él también fue golpeado. La nueva metodología de orden público es bajarse de la moto 4, 5, 10 o 20 guardias nacionales y técnicamente linchar a un venezolano. No solamente lincharlo, robarlo, como han robado periodistas. Yo vi guardias nacionales y asumo toda la responsabilidad porque yo los vi en las Mercedes. Robar motos, robar máscaras, robar carteras, robar relojes. Guardias nacionales robando a otros venezolanos luego que activan este nuevo procedimiento de la Guardia Nacional que es linchar a ciudadanos que están en las manifestaciones. A la derecha otra demostración de heridas por metra. Este joven perdió su vida en el estado de Varinas y ahí está la prueba de una tomografía que demuestra la metra dentro de su cráneo que le quitó la vida. Ese es el balance de heridos que tenemos hasta esta fecha. Heridos de la represión, venezolanos, que al igual que los 64 que han perdido su vida y al igual que los millones que seguimos en la calle, hoy somos víctimas de la represión y de la violencia propinada desde los altos mandos militares y Nicolás Maduro. Y termino con el inicio de esta rueda de prensa que era la doctora Livia que es la represión social, que es la que nos lleva a la convocatoria de mañana a la calle. La represión social que sufren los venezolanos. Dos niños venezolanos. La doctora Livia ya daba la data académica de la desnutrición infantil. Uno de esos niños nació con 2,900 kilos. Cualquiera que me escuche y me vea hasta ahora que ya ha sido madre sabe que es un peso perfecto para su bebé, que es un peso normal, un niño que nació fuerte y sano. Bueno, uno de esos niños que ven en esa foto falleció a los 11 meses con 3 kilos 100 gramos. Es decir, uno de estos bebés nació en Caracas, Venezuela, vivió 11 meses en nuestro país y solamente pudo aumentar 300 gramos. El drama de su madre, el de miles de venezolanos hoy. Una mujer con dos hijos más que dice, o alimento a mis otros dos hijos o como yo. Prefiero dejar de comer yo y que mis dos hijos chiquitos puedan comer. Y si esa madre deja de comer, no produce leche materna. Esa madre no puede amamantar a su hijo. Y si esa madre va a una farmacia, no encuentra fórmula láctea. Y si esa madre va a un supermercado, no encuentra leche. Y el resultado final, como perfecta y académicamente lo describía la doctora Livia, es que hoy mueren niños de hambre en Venezuela. Es que estos dos niños, como perfectamente lo explica la gráfica y colocamos la imagen, para el que no esté convencido, para el que no haya entendido lo que vive Venezuela, pueda ver que estos dos bebés perdieron su vida en un hospital de Caracas. Y perdieron su vida porque su mamá no tenía que darle de comer. Perdieron su vida no porque nacieron con una enfermedad. Perdieron su vida porque su madre no tenía cómo alimentarse. Porque su madre no comía y su madre no tenía que darle de comer a su hijo. Esos dos niños ya no están con nosotros. Y como ellos, hay cientos de niños, según la data oficial del ministerio, que hoy mueren de hambre. Es por eso que comenzábamos con la explicación académica de la doctora Livia, para que vean el sustrato real médico de fondo. Y aquí está la realidad gráfica de lo que pasa. Y es por eso que mañana vamos a la calle. Es por eso que mañana la mesa de la unidad convocó la marcha contra el hambre, la marcha de las ollas vacías de Montalbán hasta el valle. Nuestros sectores populares, donde hay más hambre, donde hay más desnutrición, donde hay enfermedades, como describía la doctora Livia, que para los que no son médicos no es más que enfermedades que uno estudió de niños de países muy pobres. Que a uno se la enseñaron, pero no se imaginó nunca que en Venezuela iba a haber compensaciones de niños producto de las de nutrición. Niños que no comen proteínas, niños que no comen carne. Eso es hoy lo que pasa en Venezuela. Y este es el sustrato real de nuestra lucha. Contra el hambre, por las medicinas y por el cambio de Venezuela. Así que termino invitando y convocando a todos los venezolanos desde la unidad a la marcha de mañana. Veámonos todos mañana en Montalbán a las 10 de la mañana y caminemos hasta el valle con nuestras ollas vacías, con la esperanza de que más nunca muera un niño como esto por hambre en Venezuela. De que más nunca tengamos que dar una rueda de prensa diciendo murió un niño de 11 meses con 3 kilos 100. Todos tenemos sobrinos, hijos o hemos visto un bebé. Imaginen un niño de 11 meses que pese 3 kilos 100 y entendamos así el drama que se vive en Venezuela.